Buenos días amigos, aquí estamos de nuevo y ustedes conocen mi nombre, Francisco Alfonso González y hoy quiero hablarles de un tema muy interesante vamos a hablar del Valle de Lágrimas y después de este destierro suena un poco raro verdad, bueno salud antes que todo, salud dicha prosperidad y éxito para todos ustedes y para todos en general siempre, como les he dicho, positivos siempre pensando que ya tenemos el conocimiento y que vamos a seguir adelante y vamos a sacar toda esa basura que hay pegada ahí en el subconsciente desde por ahí y por todos lados se lee ahora que los pensamientos son cosas claro, los pensamientos son cosas cosas en potencia tarde o temprano se convierten en una realidad en la parte física por eso se dice los pensamientos son cosas debemos cuidar nuestros pensamientos debemos entrar en el umbral de la mente subconsciente para establecer ahí nuestro campo de siembra nuestro jardín la mente es como un jardín, hay que cuidarlo hay que quitarle todas las malas hierbas y hay que sembrar y plantar lo bueno ahí está la parábola del sembrador cuando vamos despejando por eso se decía antes que en las escuelas de misterio decía que al tocar en el umbral y que se abría una puerta y que después habría que abrir otra puerta y muchas puertas y después era un laberinto y todas esas cosas bueno, es muy fácil ahora de explicarlo como les dije que cada vez que entramos al subconsciente vamos encontrando cosas que nos están molestando que hay que quitarle esa mala hierba que hay que irla sacando de ahí entrar al subconsciente entrar a ese jardín es lo que a veces es un poquito confuso, a veces un poquito difícil especialmente si no se tienen las herramientas si no se tiene la técnica si no hay conocimiento pero con el conocimiento entramos y entramos con toda confianza a enfrentar todos los monstruos que vamos a encontrar ahí el minotauro y todo ese montón de figuras ahí de lo antiguo digamos que los ponían ahí en el laberinto ahora eso no debe preocuparnos porque de verdad si son monstruos porque son cosas muy fuertes que hay ahí pero con el conocimiento las vamos a enfrentar y vamos a limpiar que sabemos que tenemos el poder el poder de desvanecer todo ese monstruo de quitarlo, removerlo de ahí por muy fiero que parezca o muy fuerte lo vamos a remover lo vamos a sacar de ese jardín y vamos a abrir otra puerta y vamos a seguir abriendo puertas y vamos a seguir hasta que estemos completamente en nuestro jardín despejado y limpio para sembrar y seguir sembrando todo lo bueno todo lo positivo todo lo productivo salud, prosperidad éxito y triunfo ¿qué les parece? bueno entonces hoy vamos a sacar un poquito más porque un día de estos estuve limpiando un poco al abrir una puerta entonces me salieron dos palabras ahí o más bien dos frases digamos el valle de lágrimas y dije yo bueno ¿qué será el valle de lágrimas? empecé a buscar y empecé a buscar entonces inmediatamente la mente me condujo a la oración antigua de nuestros ancestros nuestros padres la recibieron por eso no hay que ocupar a nadie porque eso se originó desde hace muchísimos años y viene a través del tiempo digamos de generación en generación entonces estamos repitiendo cosas que a veces no sabemos ni por qué las estábamos repitiendo pero de niños enseñaron y si eso es que se grabó ahí y se pegó entonces la mente lo tiene ahí como una información verídica cierta porque la mente no entiende de algo que es falso y que es verdadero o que sí es mentira o que eso es un engaño o lo que sea la mente lo da por un hecho y fija la información como si fuera cualquier otra información buena o mala está fija entonces resulta que el valle de lágrimas viene de una oración que todos repetíamos anteriormente y los que han sido católicos ni siquiera van a dudar ya saben de lo que estoy hablando el valle de lágrimas entonces yo me pregunto bueno por qué yo tengo que estar en un valle de lágrimas y otros están en un valle de fiesta en un valle de amor en un valle de felicidad en un valle de de prosperidad de éxito y de triunfo yo quiero estar ahí también porque voy a estar yo en un valle en un valle de lágrimas remuevo esa información y saco esa información del valle de lágrimas y ya no más valle de lágrimas eso me lo metieron cuando estaba niño porque por tradición se efectuó esa grabación pero yo no la quiero no la necesito no quiero esa información no quiero tener un valle de lágrimas conmigo en mi jardín mi jardín va a estar limpio despejado puro limpio con cosas positivas saco el valle de lágrimas ya no más valle de lágrimas nunca más voy a a tener un valle de lágrimas en mi subconsciente y luego más adelante sigue diciendo la oración después de este destierro esas dos frases son claves destierro estamos en un destierro la mente lo toma por cierto entonces la mente nos va a tener ahí en un destierro y estar desterrado es estar aislado es estar completamente fregado es completamente casi como muerto apartado de la sociedad desterrado después de este destierro ¿qué destierro? no, yo no quiero estar en un destierro por lo tanto esa información es falsa y ¡pum! va para afuera no la necesito no necesito estar en un destierro punto y meto nueva información ¿dónde quiero estar yo? en un valle de felicidad quiero estar en un valle de prosperidad de amor de justicia de bien ¡claro! eso es y entonces ya limpiamos eso y vamos para adelante y ya hemos abierto otra puerta y hemos hecho una limpieza de mala hierba y vamos a seguir adelante y vamos a sembrar cosas buenas y estas dos palabras estas dos frases yo les garantizo que la mayoría de las personas especialmente en los países donde ha ha sido mucho la fe católica desde que estábamos niños eso lo van a tener ustedes ahí quieran o no quieran o no les está afectando aunque muchos dicen ¡ah! ¿qué cómo? eso no me afecta a mí ¿qué más? si todavía no conoces entonces es mejor que investigues un poquito el funcionamiento de la mente como les he dicho y el poder que hay ahí y aunque veas una persona feliz y contenta y que tiene muchas cosas y que hay y toda esa cuestión si tienes esas frases metidas ahí de hecho que la mente lo va a estar tirando y entonces va a tener momentos de depresión de angustia y él no sabe ni siquiera ¿por qué? porque está viviendo en un destierro y en un valle de lágrimas y la mente le está poniendo eso ahí y él no ni siquiera es consciente y ahora tendrá ratos de felicidad y de alegría y de fiesta y de esto y de cosa y de la otra pero de repente ¡pum! la mente se lo tiró y él no sabe ¿por qué? ¿por qué? porque está en un destierro y está en un valle de lágrimas la mente está procurando tenerlos en un valle de lágrimas algo donde podamos llorar donde estemos llorando todo el tiempo donde estemos en un destierro desesperados angustiados tristes parte de la tristeza eso hay que limpiarlo bienaventurados los que entienden bienaventurados los que abren su mente y pueden entender estas cosas porque de ellos será el reino de los cielos como dicen Dios es Dios de vivos y no de muertos vida 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 en abundancia busca vida y recuerda pensamientos son cosas los pensamientos son cosas entonces pensemos cosas buenas de los que nos va a pasar cosas maravillosas para que se vuelvan cosas bellas en nuestra vida y apartemos y saquemos todo eso que funciona automáticamente como se los he dicho ustedes no tienen que estarle recordando a la mente como tiene que pensar porque una vez que entra en la mente la mente lo graba y es una película como este video que yo estoy tomando ahorita nada más que amplificado como millones de veces en calidad y en perfección la mente toma un video de todo lo que estamos pensando de todo lo que nos estamos este metiendo en la cabeza y ese video queda ahí queda metido en el disco duro para siempre para toda la vida a menos que a nosotros le quitemos el poder a menos que saquemos el poder de ese video entonces ya queda una memoria ya no tiene poder y ya no tiene el poder de crear de convertir en una cosa aquello ese video cuando está vivo cuando está ejerciendo ese poder entonces está creando esas cosas para nosotros ok entonces vamos a dejar vivo los videos solamente de aquellas cosas que nosotros queremos que nosotros queremos en nuestra vida felicidad dicha prosperidad amor bendiciones ¿por qué no? metamos videos de bendiciones eso que nosotros queremos en nuestra vida y saquemos todos los videos que nos están perjudicando esas películas que están ahí que se tomaron y en aquel tiempo no crean que eran en blanco y negro no el subconsciente inventó las películas en color y en vivo desde hace millones de años y la gente no lo sabe nosotros estamos descubriendo ahora estas películas que apenas hacen una imitación de lo que es realmente tomar una película con el subconsciente es una imitación este video imita pero la perfección del subconsciente en tomar una película ni siquiera tenemos la capacidad de imaginárnosla entonces todo eso está en vivo y a todo color y perfecta una película perfecta está grabada ahí para bien o para mal para hacernos daño o para hacernos felices para hacernos triunfadores para hacernos hombres de éxito entonces ahora entendiendo esto hacer películas buenas filmar buenas películas y quitar todos esos videos de mala muerte y de cosas así raras sacar toda esa información y felicidades amigos en buena hora y seguimos adelante que tengan un buen día